Con la llegada de Agapito Magaña Sánchez a la presidencia municipal de Isla Mujeres, se espera el boom económico de la zona continental, estimó Eduardo Peniche Rodríguez, secretario general del sindicato de taxistas Gustavo Díaz Ordaz. Vaticinó la llegada de los grandes capitales para invertir en prácticamente todos los rubros, al recordar que la intención es erigir una zona hotelera similar a la de Cancún, pero sin cometer los mismos errores y vicios de la zona de playas de Benito. Eso quiere decir que le va a ir muy bien a los isleños, se empieza el desarrollo de la zona continental, nosotros ya pusimos nuestra parte como sindicato de taxistas, pues ya están las oficinas, ya está una colonia, entonces con ese empuje que vaya dando él, se va a ir abriendo y se va a ir dando entonces lo que es la abertura de la ciudad mujeres. Dice que las expectativas son mejorables principalmente para los sectores inmobiliario y turístico del macizo continental, porque en lo que respecta a la ínsula, dijo que la cuestión es más bien de logística y supervisar que siempre esté el índice. Pero el boom en realidad es la zona continental, y ya con la llegada de nuestro presidente nuevo, Agapito Magaña, pues es seguro que se va a dar, ya para las viviendas, para la ciudad de apoyo, todo eso es en camino, ahí vamos a estar ahí presente, ahí con él apoyándole lo que necesite. Y conocido popularmente como Guato, recordó que tiene la experiencia para ello, por lo que reitera que uno de los principales retos del herida electo es abrir y aclarar el panorama que hace años se espera para la parte continental del municipio. Detrás de la cámara, Víctor Álvarez. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.